A invitación de la subdirectora de la zona arqueológica Cacazla, Xochitécal, Yajaira Gómez García, especialistas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ofrecieron conferencias que dieron un panorama bajo el tema Cacazla a 40 años de su descubrimiento, alcances y desafíos. Un día, un año, un milenio de vida cotidiana en la ciudad de Xochitécal, Cacazla, fue la charla sostenida por la doctora Maricarmen Serrapuche, que previa a su ponencia, aclaró. Y no estoy aquí ni invitada por el INAH, ni recibida por el INAH. Quiero dar esa aclaración porque realmente el hecho de que la institución no nos dé la bienvenida solamente a partir de un vocero, pues nos ha causado cierta molestia. Creo que entre instituciones es importante mantener el respeto de una institución como es la UNAM y de una institución como es el INAH. Con 22 años de investigación en la zona, la doctora Serrapuche resaltó la importancia de los últimos hallazgos que permiten conocer la vida cotidiana de sus habitantes. Durante estos 22 años que hemos estado excavando todas estas habitaciones alrededor del centro ceremonial, pues hemos encontrado evidencias de la vida diaria. Qué hacían, qué comían, qué plantaban, qué cultivaban, qué pescaban porque estaba la laguna, qué cazaban, qué animales y qué instrumentos construían. Carlos Lascano Arce, investigador de la UNAM, comentó sobre los trabajos realizados en 1993 en la Plaza de los Tres Cerritos de Xochitécat, Cacazla, con la doctora Beatriz Palavichini y la doctora Serrapuche. Se escobó la periferia de la plaza más los edificios y las intenciones básicamente era establecer cronologías, establecer una relación entre los elementos constructivos que se encontraban en esta plaza, haciendo comparación con lo que se había ya encontrado en el Gran Basamento. Espacio donde se celebraban algunas ceremonias rituales, donde la población también en general podría presenciarlas y ser copartícipes de las mismas, igual que el centro principal de Xochitécat, comentó Lascano Arce. La transición del epiclásico al posclásico temprano en Puebla, Tlaxcala, fue el tema que sostuvo Aurelio López Corral, investigador del INAT Tlaxcala, para continuar con la ponencia de Leonor Alejandra González Nava, quien realizó algunas propuestas, ideas para fortalecer la participación de los habitantes de San Miguel del Milagro en la valoración de su patrimonio, investigadora también de la máxima casa de estudios del país. A partir de lo que hemos trabajado creemos que es fundamental crear vínculos y puentes de comunicación entre el instituto, el sitio arqueológico y la gente de la comunidad, porque a veces sucede que, o generalmente los sitios arqueológicos se conocen más por gente de fuera que por la propia gente que vive en el lugar, y que el vínculo que hemos notado es a veces muy en términos laborales. No hay un sentido de pertenencia o de apropiación de la gente de la localidad hacia el sitio. Por ello, es importante sensibilizar tanto a los habitantes de la zona, a la comunidad en general, para revalorar la riqueza patrimonial, concluyó Alejandra González, quien ha realizado una serie de actividades con niños y jóvenes de la comunidad de San Miguel del Milagro en una primera instancia. La conmemoración de los 40 años del descubrimiento de Cacastra Xochitécat continuará en el próximo 22 del mes a las 12 horas, con la inauguración de la exposición temporal Los Almacenes de Cerámica en Xochitécat, Cacastla. Para el Sistema de Noticias, Edith López.